10.000 con jesús.net Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de la sien. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, interceded por mí. Seguro que te ha pasado, incluso más de una vez, recibir un primer WhatsApp que dice, ¡Hola! Y al ratico, ¡Buenos días! Y al ratico, ¿Cómo estás? Y uno ahí como que, ¡Ay Dios mío! Por favor que me diga qué quiere, qué necesita. Sobre todo alguien que ya te conoce, ¿no? Alguien que, si es alguien que te escribe por primera vez y no lo conoces, pues uno entiende, ¿no? Que como que entre a romper el hielo así, como despacio, con un saludo. Y hay veces, ¿no? Cuando viene un mensaje y después otro y después otro siempre, me quedo como diciendo, bueno, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué pasa? ¿No? Y por eso nada mejor que al pan pan y al vino vino. De una, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, el personaje que aparece hoy en el Evangelio no se anda con rodeos. Al pan pan y al vino vino. Dice San Mateo, al entrar Jesús en Cafarnaúl, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Me parece que esta es una buena enseñanza para nuestra oración. Con Jesús, no dar rodeos. No empezar rompiendo el hielo como diciendo, bueno, vamos a ver. Abrirle el corazón inmediatamente. Que no ocultemos nada. El Señor le interesa sobre todo cómo estamos, qué pasa con nosotros, qué le queremos contar. Mira, sé, por ejemplo, que San José María, el fundador de Opusay, en su sotana, las sotanas tienen unos bolsillos, pero enormes, eso se le cabe de todo a los bolsillos de la sotana. Y lo sé, porque en mi sotana cabe de todo. Cabe hasta un iPad. Y sé que él guardaba una agendita en la que iba anotando como las cosas del día. Y muy seguramente anotaba las cosas que después iba a hablar con el Señor en el rato de oración, en su rato de oración. Los ratos de oración se le quedaban corticos, corticos, corticos de tiempo. Él procuraba hacer media hora de oración por la mañana y media hora de oración por la tarde. Aparte de todas las, no, del rezo de la liturgia de las horas, rezaba las tres partes del rosario, hacía la lectura espiritual. Bueno, era un hombre que rezaba mucho, ¿verdad? Pero aprovechaba muy bien su rato de oración y iba al grano, directamente. Y por eso, Señor, me parece que esta puede ser una buena enseñanza de este rato de oración. Y Jesús le contestó, que esto también es llamativo. Jesús le contestó, voy yo a curarlo. Jesús también va directamente al grano. Esto haré. ¿Dónde está? Voy a ir. Vamos para allá. Nun comienza con rodeos. Y, ay, vení. ¿Y cómo quedó paralítico? ¿Cuántos años tiene? Jesús no se devuelve. Jesús no empieza a chatear. Señor, buenos días, ¿cómo estás? No, 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 de una. Vamos para allá. Y el centurión le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Jesús, yo no pedía tanto. No, le dice, le dice, le quiere decir el centurión. Y entonces, ¿para qué pidió mi hijo? ¿Para qué pidió? Si usted ya le pidió a Jesús, bueno, para que vea cómo actúa Jesús. Así es Jesús. Jesús no se deja ganar en generosidad. Jesús da muchísimo más de lo que le pedimos. Pero muchísimo más de lo que le pedimos. No. Jesús no espera cuando sabe que alguien lo necesita y lo busca. De una, va a curarlo inmediatamente, se vuelca con su corazón ardiente, ardiente. Jesús está para eso. Y a este punto nosotros podríamos preguntarnos, ¿será que yo respondo así a las necesidades de los demás con la misma prontitud y disponibilidad que Jesús? No, Señor, quizás damos muchos rodeos y mareamos mucho la perdiz y nos hacemos los locos cuando nos piden algo. ¿Podemos también aprender eso del Señor? Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, en verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y hay algo también que quisiera, Señor, resaltar de este pasaje del Evangelio. El centurión se siente indigno, indigno. Nosotros un poco también. Por eso empezamos siempre este ratico de oración pidiéndote perdón. Te pido perdón de mis pecados. Así empezamos. No es que empecemos a dar rodeos, no. Nos ponemos en tu presencia, hacemos un acto de fe, creo firmemente que estás aquí, acudimos a la intercesión de la Virgen, de la Guardia de San José, le pedimos perdón al Señor y empezamos ya la oración. Nos sentimos indignos, Señor, también, de hablar contigo, de que nos atiendas en estos diez minutos. Como el centurión, tampoco nosotros somos quienes para recibir a Jesús. Pero su misericordia es tan grande, Señor, tu misericordia es tan grande, que en la confesión, por ejemplo, perdonas nuestros pecados. Y nos haces dignos de recibirte en la Eucaristía. Ahí está el ejemplo. El Señor, cuando le decimos con sinceridad, Señor, perdóname, el Señor nos perdona. Pero no solamente nos perdona, sino que se nos entrega con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Esa es la generosidad de Cristo. Señor, bastaría solamente una palabra tuya para sanar mi alma, para sanar mis heridas, mis pecados. Y de su corazón, del corazón de Jesús, sale todo lo que nos consuela y todo lo que nos cura. Y se nos termina dando en la Eucaristía, siendo infinitamente más generosos. No me puedo sacar de la cabeza un acto muy grande de oración, de fe, de esperanza. Hace poquito, tristemente, murió una profesora del colegio en el que trabajo. Primera vez, en nueve años casi, que llego como capellán de colegio. Es la primera vez que se me muere una profesora. Y la verdad, Señor, da bastante dolor, da bastante tristeza. Y, bueno, su familia me contó una anécdota preciosa, 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 preciosa. Unos poquitos días antes de quedar inconsciente y en estado de coma, pasó un señor por su habitación, musicoterapeuta. Creo que lo he dicho bien, yo no sabía qué era eso. Entonces, este señor lo que hace es acercarse al paciente y preguntarle un poquito, oiga, cuénteme, cuénteme cuáles son sus sentimientos, cuénteme qué le gustaría expresar, cuénteme qué le gustaría decir, qué tiene en su corazón. Entonces, cuando le preguntó a esta buena profesora, a esta buena mujer, que, Señor, ya está gozando de tu presencia, pero seguro, seguro, porque se preparó muy bien a morir, pues lo que ella le dijo no, yo lo que tengo en ese corazón en ese momento es gracias, simplemente gracias. Y entonces él le empieza a jalar un poco la lengua y le dice, bueno, gracias por qué, a quién, cómo. Entonces ella empieza a decir, no, pues la verdad, siento que en este momento me están dando mucho amor. Entonces veo, veo que tengo que ser muy agradecida por esto. Veo a mi alrededor que, que pasan muchos milagros, que parecen pequeños, pero que sé que son muy grandes y que expresan el amor infinito de Dios. Entonces este personaje iba tomando nota. Y decía, yo no quiero ser el centro del mundo, pero así me han hecho sentir, sus seres queridos, sus amigos, sus amigas. Y terminaba diciendo, gracias a Dios. Tengo aquí anotado. Gracias a Dios, gracias a todos, gracias por tanto, gracias por el amor, gracias por su presencia, gracias, simplemente gracias. Entonces el músico, un músico terapeuta, no es una palabra fácil, comenzaba a anotar ideas. Y le dijo, venga, venga, vamos, vamos a hacer una cosa, pues. Vamos a componer una canción con estas ideas. Entonces empieza a tocar una melodía, un arpegio, y empiezan a unir las palabras. Y salió una canción lo más de simpática, por ahí está grabada. Pues, señor, qué maravilla, qué maravilla, no agarró de Dios. ¿Qué tengo en el corazón? Gracias. ¿Me estoy muriendo? Sí, gracias. No. Podría haber tenido otro sentimiento y haberte lo expresado inmediatamente, pero en ese momento tenía en su corazón un deseo muy grande de darte gracias. Así es la oración. Empezamos el Adviento, ¿eh? Pues, te quiero proponer una cosa. Vamos a empezar el Adviento reconociendo que somos indignos de lo que Dios va a hacer por nosotros. ¿Y qué va a hacer por nosotros? La encarnación, nada más y nada menos. Y por eso, señor, queremos renovar una vez más el propósito de aprovechar este tiempo de Adviento para llegar a la Navidad, menos indignos, menos indignos, cuidando muy bien estos ratos de oración. Acudimos a la Virgen y la ponemos por testigo de todos estos deseos del alma. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guardia, interceded por aquí.